¡Vámonos en la! ¡Échale el sabor! ¡Chamacos locos! ¡Del gore! ¡Vámonos en la! ¡Locos, locos, 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 locos del barrio! ¡Para el Chile TV! ¡Para la princesita Mariana! ¡De parte de Daniel! ¡Puro amor del Daniel Villas, buena vista! ¡Vete a la! ¡El sonido Constelación 82! ¡Para el pelopo desde la 25! ¡A turo 82! ¡Qué coserte! ¡El famoso Hacene Juan Yaret! ¡El bola! ¡Ven que Chávez y el Bobby! ¡La banda perra! ¡La DCF4 Culco! ¡Vale hermoso Quinceanier! ¡Y mi canalita el famoso Sondes! ¡Amor revelador! ¡Soni lo gozal Enrique y Blaga! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Constelación! ¡A turo 82! ¡Unito de los Angelitos Plus! ¡Todo de la banda de Toluca! ¡De mi constelación! ¡A turo 82! ¡A todos locos de Sanita y su esposa Alejandra! ¡Vaya! ¡Soni lo Constelación 82! ¡Para el pelón de la manzana! ¡Ethnán! ¡Nacida! ¡Eños pobres Toluca! ¡El Chicho y el Sobrino! ¡Sani y el Bola! ¡El Grande! ¡Y el Chichero! ¡Ajá! ¡Constelación 82! ¡San Felipe de Cruceso! ¡Todo la banda de niños en el estudio! ¡Atacó muy coriños desmarosos! ¡Deseo! ¡Saludos a los vinieros y al eminieros! ¡De la colonia Miguel Hidalgo! ¡Venga pa' el sabor! ¡Tenga el sabor! ¡Complácenos! ¡Con la rola! ¡Con la de no le pegue a mi negra! ¡Ahorita se las ponemos! ¡Dócele! ¡Finales 82! ¡Venga el dominio niños del sabor! ¡Pal famoso! ¡De Ambre con el Reyes! ¡A la Princesa Mariana de parte de Daniel! ¡Amor del Toribet! ¡El Sky Mereche! ¡Venga los pobres! ¡Toluca, Chucho, el Sabrina, Sammy, el Grande! ¡La banda reveladora! ¡Ajá! ¡Toda la banda de Antonio! ¡Nivel, Bago Slay! ¡Pati, Beti, Chato y Manny! ¡Perro, Barrio y Mosca! ¡Para el Tara, el Chivo y el Chamaco! ¡Manny! ¡Doya, Willy, Miñequito, H32! ¡El Paquito, Chilango! ¡Pelo, Cachorro! ¡Perey, Gilbert! ¡El Champ! ¡Pal brazoito! ¡La banda reveladora! ¡Suscribido, Constelación 82! ¡Crepando y controlando a Culco! ¡Reportando! ¡KDC! ¡Epic 4, Culco, siempre contigo, Río Reyes! ¡Locos, locos, locos del barrio! ¡El Gorego 82! ¡Canto Tomasito Chancla! ¡Puebla! ¡Siempre contigo, Río Reyes! ¡Es la música y el sabor de esta noche! ¡Angelitos Plus! ¡Venga el Chucho, niños pobres! ¡Va el famoso Chili TV! ¡Toda la crisis manía! ¡Vale, está de salud a alguien! ¡Ya presente! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga los chicos láser! ¡El Peeweez! ¡Esos chicos láser! ¡Porque no somos cantidad, sino pura calidad! ¡Bienvenida, manito, a todos los stars del sabor! ¡Que ya se da otro nivel para allá! ¡Dos y nada! ¡El sonido Constelación 82! ¡Échale sabor! ¡Chicos, buena onda! ¡Favoritos del dibujo, Teneco 82! ¡Faya! ¡Pantera! ¡La Organización Vida, Dolores y Delgo! ¡Angelitos Plus! ¡Pantera! ¡La Música y el Sabor de los Reyes! ¡Miquel Lito! ¡El Gumbly! ¡La Big Pandilla Azul Los 13! ¡Los Ángeles Estela! ¡Guadalupe Tecón! ¡Ese es el Guckis y Gran Amor Sony! ¡El Pequeño Jacob! ¡La Noz a Dios de Giovanni de San Miguel! ¡Y el Chuponi impresionante del sabor! ¡Nos vemos el sabadito! ¡Vanido Master! ¡Constelación HD12 Ritmo 57! ¡Aniversario! ¡De Sonido! ¡Mayessi! ¡Venga a la Organización Niños del Sabor! ¡El Famoso Bobo! ¡La Onda Rebeladora! ¡Va Daniel! ¡Va Miguel Almagrollano Angelitos Plus! ¡Va DC14! ¡A Culco! ¡Va el Skymer 82! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Saludos a los muchachones! ¡Pensación les manda un suelo especial! ¡El Chilango! ¡Vaya! ¡Es la música y el sabor! ¡Echale sabor! ¡Saúl Martínez! ¡De Amigo Constelación HD12! ¡En el cielo extraen la tierra mujeres bellas! ¡Pale hermoso amar! ¡Estar del sal! ¡Big Pandilla! ¡Sur los 13! ¡No se les olvide! ¡El saboncito nos vemos! ¡Pare el son y el sonido! ¡Fantomas! ¡Levante revelador! ¡Sonido Constelación 82!